En el Comando Aéreo de Combate Nº 1 se realizó Vulcano, una estrategia que se llevó a cabo con oficiales y suboficiales de su Fuerza Aérea Colombiana. En el Comando Aéreo de Combate Nº 1 se realizó Vulcano, el primer ejercicio operacional en donde participan oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, que desempeñan su rol como tiradores escogidos de plataforma aérea y superficie TPLAS. Con el propósito de realizar entrenamientos y estandarizaciones que permitan fortalecer esta capacidad de la institución aérea. Este ejercicio operacional se desarrolló bajo la modalidad del Campeonat, en el que los participantes, durante una semana, pusieron a prueba las capacidades tácticas y operativas adquiridas a lo largo de su carrera militar, con el propósito de generar espacios que permitan el entrenamiento continuo. Los ejercicios desarrollados por la Jefatura de Seguridad y Defensa de Bases Aéreas permitieron también unificar tácticas, técnicas y procedimientos de esta capacidad distinta que integran la participación de hombres y mujeres de su Fuerza Aérea Colombiana.